¿Cuánta fruta? ¿Será porque hoy vamos a hacer una receta con los colores del arco iris? Dale al play y diviértete con Alex y Lily. ¡Hola, Lily! ¡Hola, Alex! Por lo que veo, no han podido esperar a la hora de merendar. Y yo que quería enseñarles una receta con frutas de arco iris. ¿Prefieren esperar para que les enseñe cómo hacer brochetas de fruta arco iris? ¡Genial! Pues Lily me acompañará al supermercado a comprar frutas, mientras Alex se queda en la cocina preparando todo. Para esta receta, tenemos que comprar frutas con los colores del arco iris. Vamos a buscar la zona de frutas. ¡Genial! Aquí están las primeras frutas. A ver, ¿cuál es el primer color del arco iris? ¡El rojo! ¡Muy bien! ¿Pero sabrías decirme qué fruta es de ese color? ¡Las fresas! ¡Muy bien, Lily! ¿Y cuál es el segundo color del arco iris? ¡El naranja! ¡Así que usaremos naranjas! ¿Y el tercero? ¡El amarillo! ¿Pero sabrías decirme qué fruta podemos usar? ¡Esta tiene truco! Usaremos piña, que aunque a primera vista no se ve, por dentro es de color amarillo. ¿Y para el color verde? ¡Muy bien, Lily! Los kiwis son de color verde. Pero aún nos faltan los tres últimos colores del arco iris. Así que vamos a ver si encontramos más frutas. ¡Hola! ¡Qué suerte! Aquí tenemos los colores que necesitamos. ¡Muy bien! El siguiente es el azul. Y para ello, usaremos ricos arándanos. ¿Y para el color morado? ¡Moras! Que como su nombre indica, son moradas. Ya solo nos queda elegir una fruta para el color rosa. ¡Muy bien, Lily! Usaremos pitahaya, que además nunca la has probado y está riquísima. ¡Ya tenemos todo lo necesario! Así que vamos con Alex, que debe estar esperando en la cocina. Toma estos dos palitos y sujétalos bien, Alex. En ellos, iremos insertando las frutas en el orden de los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Morado. Y rosa. Es decir... Fresa. Naranja. Piña. Kiwi. Arándano. Mora. Y pitahaya. ¡Bien! Le damos su brocheta de arco iris a Lily. Y por último, incluiremos un toque final. ¡Chocolate! Un poco para la brocheta de Lily. Y otro poco para la de Alex. Ya han aprendido a hacer brochetas de frutas arco iris. Hola, Kira. Hola, Rubi. Hoy vamos a aprender a hacer una receta que sirve tanto para un postre, como para una merienda, o incluso para una fiesta de cumpleaños. Además, esta es muy sana porque lleva fruta y muy sabrosa porque lleva caramelo. Se llama manzanas caramelizadas. ¡Tomen! Aquí están sus delantales, chicas. Ahora sí podemos comenzar. Lo primero es preparar el caramelo. Para hacerlo, calentaremos un poco de agua. ¿Y con qué otro ingrediente se hace el caramelo, Kira? ¡Muy bien! Con azúcar. Sin duda, eres toda una gatita, Chef. Ahora toca el segundo paso. Añadir sirop de maíz. ¡Eso es, Rubi! Así conseguiremos darle un sabor riquísimo. Creo que también debemos añadir colorante. ¡Hoy están muy atentas! Además, así el caramelo será del color de las manzanas. Mientras esto se va cocinando, vamos a preparar la fruta. Lo primero será quitarles estas partes. ¿Dónde hay que tirarlas, chicas? ¡Eso es! Al contenedor de residuos orgánicos. Ahora tenemos que usar estos palillos chinos e insertarlos en las manzanas. ¡El caramelo está listo! Así que por fin toca la mejor parte, que es cuando bañamos las manzanas en el caramelo. Para que queden perfectas, hay que sacarlas al momento, porque el caramelo se enfría y solidifica rápidamente. Huele de maravilla, ¿verdad? ¿Se les ocurre qué más podemos añadir? ¡Gran idea! Usaremos estas virutas de chocolate de colores. ¡Guau, chicas! ¡Tienen un aspecto increíble! Llegó el momento de probarlas. Un poco para Kira. Y otro para Rubio. ¿Qué tal, chicas? ¿Está bueno? ¡Genial! Ya aprendieron cómo preparar manzanas caramelizadas. ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lili! ¡Vaya! Con el calor del verano veo que estáis más cansaditos de lo normal. ¡Eso es! ¡Que necesitáis refrescaros! Podemos hacer limonada con azúcar y hielos. Así seguro recuperáis la energía. Además, es súper fácil y sabrosa. ¡Ya veréis! ¡Nos vamos a la cocina! ¡Comenzamos! Primero tenemos que poner agua en el cazo. Un cuarto de litro será suficiente. Ahora añadimos el azúcar. No hace falta pasarse. Con un poco es más que suficiente. Y lo ponemos a calentar para que se disuelva y se mezcle. ¡Muy bien! Mientras se va cocinando, vamos a preparar la otra parte de la receta. ¡El zumo de limón! ¡Bien! Solo tenemos que ir cogiendo cada mitad de los limones. E ir sacándoles todo el jugo. Con la ayuda de un exprimidor como este. Es importante que en el zumo no se cuele la pulpa y sobre todo las pepitas. De esta manera será mucho más fácil beberlo y se parecerá a un auténtico refresco. ¡Genial! Ya tenemos el zumo de limón. Así que vamos a tirar en la basura orgánica los restos. Así luego no tendremos que limpiar tanto. La mezcla de agua y azúcar ya está lista. La añadimos a la jarra. Y ya tenemos suficiente limonada para todo el día. ¡Bien! Ahora toca echar el jugo que hemos exprimido. Mirad como cambia todo de color. ¡A que es guay! Pero para que esté fresquito, ¿qué necesitamos? ¡Eso es, Lili! Tenemos que añadir unos hielos. Así se os bajará el calor muy rápidamente cuando bebáis la limonada. Por último, vamos a añadir un par de rodajas de limón para que coja aún más sabor. Y nuestra jarra también tenga un aspecto súper chuli. ¡Bien! ¡Ya hemos terminado! ¿Queréis probar vuestra limonada? ¡Genial! Pues cogemos un vasito. Echamos la limonada. ¡Sin que se nos salga por fuera! ¡Y a beber! Un poco para Alex y otro para Lili. ¿Qué tal, chicos? ¿Ya estáis más fresquitos? ¡Genial! Eso significa que ya tenemos energía para jugar. ¡Bien! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Alex! ¡Qué hambre tengo! ¡Menos mal que tenemos ruleta de postres! ¿Os apetece preparar uno? ¡Genial! ¡Vamos a ver cuál nos toca! ¡Espero que salga lo que estoy pensando! ¡Acerté! ¡Vamos a hacer unos helados para refrescarse del calor! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Nuestros polos van a ser de zumo de frutas! ¡Hay naranjas, fresas y moras! ¡Van a estar riquísimos! ¡Pero un momento! ¡Que falta un detalle! ¡Cambiar los gorros del cocinero por gorras de heladero! ¡Así estaréis más cómodos y mucho más monos! ¡Bien! ¡Ya estamos preparados para hacer nuestros polos de fruta! ¡Necesitaremos un molde como este para guardarlos en el congelador mientras se enfrían! ¡Aunque también podemos reutilizar unos vasos de yogur! ¡Ah! ¡Y unos palillos para poder agarrarlos mientras nos los comemos! ¡El primer helado va a ser de naranjas! ¡Así que echamos unas cuantas en la máquina de zumo! ¡La ponemos en marcha y... ¡Solo tenemos que echar el jugo de naranja en el molde! ¡Pero tenemos que añadir un ingrediente más! ¡Yogur natural para que nuestros polos sean muy cremosos! ¡Ahora ponemos un palillo! ¡Y ya tenemos listo el primer polo! ¡Podeis elegir el siguiente sabor! ¡Fresas! ¡Genial! ¡Es uno de mis sabores favoritos! ¡Qué guay! ¡Al darle menos potencia a la máquina nos ha salido el zumo con tropezones! ¡Ya veréis qué bueno va a estar así! ¡No nos podemos olvidar de añadir el yogur! ¡Y de poner el palillo! ¡Hecho! ¡Ahora vamos a hacer un polo de helado de... ¡Moras! ¡Cogemos unas cuantas moras! ¡Las echamos en la máquina de zumos! ¡La activamos! ¡Y ya tenemos nuestro jugo de moras! ¡Qué es lo siguiente, chicos! ¡Eso es! ¡Añadir el yogur natural! ¡Aunque también se puede añadir... ¡Yogur de sabores! ¡Y por último, añadimos el palillo! ¡Muy bien! ¡Ahora solo nos queda esperar a que se enfríen en el congelador! ¡Nos han salido unos helados de polo de frutas geniales, chicos! ¡Gran trabajo! Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal. Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos. ¡Gracias!